Hay paro de transporte, no por la recta de gasol. A Argentina le sobra el petróleo crudo, lo exportamos. No tenemos capacidad de refinación suficiente para que en la época de mayor remanda de gasol, que es en esta época de la cosecha, tengamos gasol suficiente para el campo, para la actividad agropecuaria. Por lo tanto, ¿qué se hace? Importar. ¿Pero qué ocurre? En Argentina, al igual que las tarifas están pisadas, están pisados el precio de los combustibles, que hace que los productores locales le vendan a las refinerías a un precio artificial. Argentinos, 60 dólares el barril, contra un precio internacional de 110. Entonces, aquel que tiene que importar hoy, pierde por cada barco que importa de 50.000 metros, 15 millones de dólares. Venga a perder plata la Argentina, señor inversor. ¿Quién lo va a hacer ahora? YPF. YPF ha tomado la decisión, total es de todos los argentinos, perdemos un poquito todos, de importar 250.000 metros para perder 75, 80 millones de dólares y mantener esta artificialidad de una Argentina que está descalzada del mundo.